Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo en todas sus variedades para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa. Banderas a media hasta en Bruselas por la muerte del presidente del Parlamento Europeo. El italiano David Sassoli falleció en la madrugada del martes a los 65 años de edad. Estaba hospitalizado desde finales de diciembre en el Centro de Referencia de Oncología de Aviano, en Italia, por una disfunción de su sistema inmunológico. El año pasado Sassoli había superado una leucemia, pero pocos meses después debió ser nuevamente hospitalizado por una neumonía, que lo mantuvo alejado de la actividad parlamentaria durante varias semanas. Tras enterarse de su muerte, eurodiputados y dirigentes del bloque lo recordaron como un italiano orgulloso, un europeo sincero y apasionado, y un campeón de la democracia. Experiodista y diputado europeo desde 2009, Sassoli fue elegido en julio de 2019 como presidente de la Cámara, como representante del bloque socialdemócrata. Su mandato quedó marcado por la crisis sanitaria que obligó al Parlamento a trabajar a distancia. Durante este tiempo, Sassoli cedió las instalaciones vacías del Parlamento en Estrasburgo y Bruselas para la preparación de comidas para personas necesitadas y la instalación de un centro de pruebas de COVID-19. Su mandato expiraba este mes, a mitad de la legislatura europea, y la elección de su sucesor estaba agendada para el 18 de enero. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. Tu detergente Bolívar crece y trae su nueva presentación de 1 kilogramo, en todas sus variedades, para cuidar más las prendas de los que más amas. Bolívar, cuidando más allá de la ropa. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.